Muy buenas, una activada o inactivada, soy Marvin Céspedes y les doy la bienvenida agradeciéndoles estar con nosotros en nuestro segmento de reflexiones para un mundo mejor. En este segmento durante todo el mes de febrero hemos estado conversando de la temática del amor propio y empezamos por la decisión personal de cambiar nosotros para cambiar nuestro alrededor. Luego continuamos por una visión desde el ámbito físico de cómo nuestro cuerpo era un reflejo de ese amor que nos tenemos y luego pasamos a un ámbito más personal de cómo lo que pensamos de nosotros mismos reflejaba también el amor que nos tenemos. Y precisamente yéndonos a ese juicio personal que desarrollamos sobre nosotros mismos quiero invitarlos hoy a reflexionar sobre el cuidado de las palabras que nos decimos. En todas las entregas anteriores les he dado una frasecita de algún autor, de algún actor y para hoy les traigo una de Zig Ziglar, un escritor norteamericano que escribe sobre desarrollo personal y él nos dice, la persona más influenciable con la que hablarás todo el día eres tú, ten cuidado con lo que te dices a ti mismo. Y es que a veces hablamos o nos tratamos con dureza cuando nos referimos a nosotros mismos y en lugar de que tener ese cuidado sobre el juicio personal que vamos a lanzar en el que reconozcamos que es cierto, podemos cometer errores, pero también tenemos nuestras virtudes y estamos en construcción de ese ser al que queremos llegar a ser. La invitación es precisamente a cuidar lo que nos decimos, la forma en que nos tratamos, aceptarnos como seres humanos y desarrollar ese ser al que queremos llegar a ser una persona empática, altruista, positiva, compasiva, que no tiene envidia, que no se compara con otros sino que se juzga a sí mismo pero para tratar de ser mejor mañana construyendo nuestra mejor versión y desarrollando nuestro máximo potencial. Un gusto estar con ustedes en esta sección y nos vemos en la próxima entrega de reflexiones para un mundo mejor.